Con el nuevo cambio Que tuvimos en la Season 19 Se me hace súper interesante El armar otra vez la serie de cómo hacer Un equipo con Axis muy barato Por lo general eso lo hago yo Lo que pasa es que acaba de ser el cambio de balance O sea, se revolucionó todo Ni siquiera los jugadores profesionales tienen claro Cual va a ser el nuevo meta Es normal eso, saben que en todos los juegos demora dos semanas Adaptarse, son dos semanas el periodo de adaptación Hasta armar Un meta nuevo con los nuevos combos Entonces le pedí a Jodasa Jodasa de Block, es crack en todo lo que es competitivo Uno de los que más sabe Que me da una mano por mano de equipo Así que ahora va a estar en el video conmigo Explicando el combo, el porqué del combo El combo me costó 0.1236 Ethereum 0.1236 es un poquito menos de 600 dólares Al momento de grabar este video Y vamos a estar explicando todo y después vamos a jugar Una partida en video, escuchen Las partidas ya las jugué y se me perdieron casi todas Porque se me reseteó la PC Cuando estábamos grabando, ok De todos modos estaba alto en copas Y era imposible ganar Este combo que voy a mostrar Sirve para mantenerse siempre sin excepción Entre las 800 y las 1100 copas Para ese rango sirve Con lo cual Es un combo muy económico Muy barato Que te permite rentabilizar Ganar SLP Y de esta forma después Ahorrar y mejorar tu combo Y todo lo que conlleva Pero es una forma de entrar realmente Muy barato a Axie Infinity Y eso es lo que le veo de valor Entre las 800 y las 1100 Van a poder jugar tranquilos Arriba de las 1100 Con la aparición de los Terminators Y todo esto Se va a complicar O sea, este no es un combo Para poder llegar a 2000 copas Es un combo realmente barato Para que funcione En ese margen pequeño Y como les dije Cuando lo hice la primera vez Creo que está muy bueno Traer este tipo de estrategias De cómo combinar cartas Y cómo pensar Para conseguir este tipo de combos baratos Seguir estas estrategias muy baratas Y a partir de ahí crecer Bueno, como les dije Estamos con J. Adasa De blog La verdad que un placer Tenerte a casa Es una de las personas Que a mi criterio Más sabe del competitivo Y de lo que es la actualidad ¿Qué se cuenta, Jota? Hola Manu Gracias Gracias por la invitación Y bueno, nada Aquí les traemos el combito Viendo ahí los cambios del meta Un poco Con el receteo de copas Aprovechar La bajada de nivel Que tuvieron los Aqua Y aprovechar Todas esas composiciones Que van a ir bajando de copas Para armarse Para ganarle a eso Y justo te iba a preguntar eso ¿Cómo viste vos el cambio? Porque los Termis Sufieron bastante Pero creo que todavía Los Aqua Se los van a poder comer Sin problema Porque los Aqua Fueron los que más golpeados están O sea, el combo completo Del Aqua puro Está golpeado Sí, sí El combo más golpeado Sin lugar a dudas Fueron los Aqua Ya que Nerfearon las principales cartas De los Aqua Y bufearon Varias cartas De los reptiles Más que todo El Razor Bite Que es la carta Que mayor le hace Counter De reptil A un acuático Entonces Por encima De los Termis Que también fueron Un poco nerfeados Los Aqua Fueron los Principal perjudicados Sí, no Totalmente de acuerdo De hecho por eso Quería hablar un poquito Con vos Para que al mismo tiempo Nos cuentes Al respecto Sobre Chicos Sobre Razor Bite Sabemos que es La que se cura Cuando le pego un acuático ¿Correcto? Así es Sí, sí Por eso digo Entonces Está complicado Entre que bufearon cartas Que complican los acuáticos Y los nerfearon Por ahí viene la mano Pero no importa Ahora hablamos de otra cosa Ahora vamos a hablar De cómo hacer un combo barato Porque Algo que sí se puede hacer Está bien que nos pasamos De baratos Ahora fuimos realmente Al piso A lo más barato de todo Pero es posible Entrar a Axie Infinity Y tener buenas copas Sin gastarte Dos mil dólares Y dos mil quinientos dólares ¿No? Sí, sí, sí Totalmente Lo que hay que saber Es tener bastante conocimiento De lo que quieres comprar Estudiar bastante el juego Y pasar rato En el mercado Para agarrar las ofertas Voy a mostrar ahora Miren Voy al Marketplace Un segundo Acá al costado Y acá tenemos El combito Lo estoy mostrando en pantalla Ahora Que decidiste un Dash Para ir en primer lugar Porque un Dash Te digo porque Mirá Por ejemplo Para Te digo Lo que yo hubiese hecho Yo también armo Equipos baratos Pero me gusta mucho La bestia Yo lo hubiese elegido seguro Creo que En último lugar Busco un Reptil siempre Pero me sorprendió mucho Que en primer lugar El Dash Sí, busqué el Dash Porque ahorita Con el tema A mí me parece Que las curaciones Van a estar bastante Fuertes en el meta Y también Como la bestia Que conseguimos Barata en el mercado Tiene 42 de velocidad Yo pienso Que esta temporada Se van a empezar A usar otra vez Bastante los Beards Con Backdoor Ya que como nerfearon El Slip El otro pico Que se usa bastante O es el Peachmaker O es el Backdoor Entonces si es el Backdoor De Beard Y el más rápido De tu team Es el bestia Que tiene full daño Necesitas un tanque Que sea rápido O un Backlaner Que sea rápido Para que el Backdoor No vaya a la bestia Claro Claro Está bueno O sea Estás protegiendo Tu este directamente Para que no sufra En contra de los pájaros Básicamente Claro Porque es mi fuente Principal de daño Claro Básicamente chicos Lo que está diciendo El Backdoor de los pájaros Para los que no saben Va al enemigo más rápido El clásico Backdoor que se utiliza Es para el enemigo más rápido Cuando el más rápido Es la bestia Automáticamente Te van a liquidar A tu Matatanques Que es tu bestia Esto complica un poquito Lo que está buscando Es que Atrape Esa atención Otro de los Axies Cuanto tiene este Este tiene 42 de Speed Y está en primer lugar O sea Vos Evitas que estés en el Backdoor Corregime si me equivoco No Jodasa Pero porque Al tener 42 de Speed Igual que la bestia Pero estar delante de la bestia El Backdoor va a ir directamente Al Dusk Al tanque Exacto Al que está delante Correcto Si tiene el mismo Speed El Backdoor va al que está más adelante Correcto A misma velocidad Siempre atacas al de adelante A misma velocidad El Backdoor Ataca al que está primero Y de ahí justamente Es la elección No está bueno Y después lo veo Bastante clásico Como tanque Tenés una carta de curación Otra carta también de curación Con bastante escudo ambas Que tenés una Shizaki Y la otra Shizaki Las dos con mucha curación Más escudo Carrot Creo que no hay que explicarla Otro clásico Y después me imagino Que la carta Porque no está en el combo Si un lente Porque hace daño La carta del tipo pájaro Si la carta del tipo pájaro Me da velocidad Me da velocidad Pero también mete bastante escudo Porque en el tanque Aparte de que tenga vida También es muy importante Tener cartas que tenga escudo Que tenga utilidad De que si solo metes esa Por lo menos tienes 50 de escudo Que te puede salvar Ahí una ronda Claro No solamente te da más velocidad Para poder tener la misma Que la bestia Te da el daño Que siempre una carta de daño Suelen tener los tanques Al mismo tiempo Te acompaña con el escudo A ver tienes 50 de escudo Tiene bastante Que junto con las cartas de curación Puedes ser bastante molesto también Bien Entonces Lo que elegiste acá Es un hard tank Un tanque bastante rápido Que privilegia la velocidad Saben que por lo general Los tanques privilegian Ser lentos Hay muchas cartas Como creo que es cactus Es la que ataca Cuando es beach La que ataca el último No el cactus Cactus es la que ataca más Cuando es de último Ok la cactus Bien Entonces Cartas como cactus Te benefician ser último Por ese motivo Tampoco conviene Ese tipo de cartas Bien Pasemos al siguiente Ya cuando vamos Al del medio Creo que es bastante clásico Tenemos Ronin Tenemos Goda Tenemos Nutcracker Esas tres No hace falta aplicarlas Porque no es nada De otro mundo O sea Básicamente los combos comunes Explícame el eggshell El eggshell Ahorita se está utilizando Bastante Ya que El efecto del eggshell Para el que no lo conozca Es el aroma El aroma es que Al utilizar el eggshell Todos los ataques Que vengan Después de aplicar el aroma Van a ir al bestia En este caso Que es el que tiene el huevo Entonces por ahí Como tenemos un tanque Con curación Que es rápido Me puede servir Que yo me curo Y también lanzo el eggshell Para proteger aún más El tanque Y poder utilizarlo La siguiente ronda Y que no me lo maten Básicamente Para dar Es estratégico Es situacional Lo que estoy entendiendo Lo que vas a hacer Es permitirle a tu tanque Que tenga más turnos vivos Absorbiendo daño Con la bestia Cuidado con esta jugada Chicos Porque puede salirte mal O sea Si absorbe demasiado daño La bestia muere muy fácil Es por ahí Cuando te la quieren liquidar Tiene muy poca vida Y por ahí Bueno Me van a ir con un solo ataque Uso el eggshell Para proteger a mi bestia De esta forma Exactamente Mi bestia no Perdón Mi dusk Mi tanque De esta forma Lo recupero Lo curo Y gano otro turno Con la carta Esa sería la lógica Y bueno Y después es una carta de daño Así que en muchos conceptos Les va a servir también Para poder rematar Ahora Vamos a la última posición Que de hecho Creo que es la más interesante Porque El primero Dentro de todo Lo más raro que tiene Es que es un dusk Y por eso quería hablar De ese tema El segundo Es un eggshell Pero acá El concepto completo Es frutti frutti Entonces ¿Por qué elegiste Como último Este eggshell? El eggshell Lo elegí de último Porque cuando uno Va a buscar combos baratos Uno Tiene que intentar Tener Varios puntos clave Los puntos clave Que yo considero Más importante Cuando compras Un combo barato Es Que tengas Alguna forma De generar Robar O destruir energía Que tengas Daño Bestia O bug Para bajar A los tanques Y que tu último Axie Tenga una carta De coste cero Porque como se están Utilizando mucho Los terminators Si tu último Axie Es medio Tutti frutti Y encima No tiene Carta de coste cero Puede que le cueste Bastante Ganarle a los terminators Con carta de coste cero Por lo menos Tienes la posibilidad De quitarte el stun Para ir midiendo Daños y escudos Entonces por este motivo Tenemos pincer ¿Correcto? Por eso tenemos pincer Exactamente Y después el daño Lo vas a posar mucho En tiny dino Si el tiny dino Es la principal fuente De daño El babilonia Me puede ayudar Cuando me tocan Bestias de último Porque es daño acuático Y tiene un punto Muy importante Que es que En las composiciones Doble aqua Que les hablamos Que el doble aqua Está bastante nerfeado Entonces si compramos Un combo bajo Que va a estar En unas copas Por ahí entre las 1100 1300 Estudiándolo Todos los doble aqua Que estaban por encima De esas copas Van a ir bajando Al enfrentarnos A doble aqua La jarrita El waterincan Va a ser clave Porque te puedes mandar Dos contra uno Con este reptil Contra doble acuáticos Escucha Hablando de eso ¿Te interesaría O te animarías A que hagamos Una clase de serie Alguna vez en directo En live Que tengas un directo Mío en Twitch Y armamos un combo En directo Sé que puede tomar Un tiempo Porque hay que encontrar Los Axies Pero nos ponemos A armar un combo En directo Ponemos ahí El dinero El Ethereum Lo armamos en directo Jugamos unas partidas Y después lo sorteamos Si, si A full De una Bien, entonces Mira, te voy a compartir Pantalla ahora Y vamos a jugar una partida ¿Te parece? Dale, dale Bueno A ver, les cuento un poco Lo que pasó Jugamos varias partidas La verdad que perdimos Prácticamente todas Porque estábamos muy alto En copas Ahora creo que A partir de ahora Vamos a poder empezar A ganar Pero en realidad No la estamos subiendo Porque se me cortó todo Se me reinició la PC Y perdimos las partidas Pero bueno Vamos a ir mostrando Estamos como en mil Cuántos Mil ochenta copas Por ahí, ¿no? Sí, sí Alrededor de las mil cientos Ok, para estas copas Ya el combo Debería empezar A funcionar bien Doble aqua Ahí yo creo que Lo mejor es pasar Pasar Sí, pasemos A ver Ok Me hubiese encantado Más daño rápido De bestia Para sacarnos Encima del problema Ahí Yo creo que estaría bien Si le metes Full combo Del bestia Y le metes Doble zigzag Con un pincer También estaría Estaría bueno O sea, full Sacamos carta Vamos full Intentamos matar Rápido el tanque Si nos recupera También el nuestro Así que no está mal Si no mete crítico Salió clean Bien 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 Buen daño A su planta Uy Bien Todo bien En esta partida Todo bien Vamos No justicia Vamos papá A ver Ah, y le sacamos Una carta de paz Ok No creo que Vamos a hacer nada Para salvar el das No, ahí yo creo Que lo mejor es pasar Sí Porque aquí tenemos Bastante ventaja Para ir con el reptil Contra Contra los dos aquas Bien Hay que matarle rápido El aqua adelante Sí Esa es la que veo yo Para garantizarnos Después de nada al final Aparte su kobe Lo tienen de adelante Al final tiene Nimo No sé si irle con El bestia Para intentar Aprovechar esas cartas De daño A ver Te ataca con el De la shuriken Nos lo mata seguro Que lo mata Lo mata seguro Y después no puede venir Full combo Y el Dale Lánzale Lánzale las dos cartas Del bestia No sé si lo mata El bestia Tiene mucha energía Eh Sí, pero no No Dale porque Vamos Ok No, no lo mato No lo mato Con dos cartas No nos mata ni en pedo Es más Esto te voy a decir Va a ir al dos Sí Pueden ir al dos Olvidar la bestia Bien Mejor, ¿no? Sí, sí Ahorita ya pasamos A ronda cinco Y ya los tiny dinos Lo explotan Métele Doble tiny dinos Y un babilonia O sea A liquidarla ¿No querés que le pegue primero con esto Para sacar cartas? No porque lo vamos a matar No, no Déjatela Porque así no te sale Para la siguiente Va Va Igual va a salir en la siguiente Claro Pero él ahí con esa Esa carta es perdida Porque no No te hace nada Sí Tiene una energía de más Listo Y lo liquidamos Ahora va a estar difícil Que nos gane, ¿eh? Creo que la hicimos esta vez Ok Pinser Jarra Y babilonia tiny dinos ¿Atacará a él? No, no creo No, no Era normal Dejó pasar Pero no importa No nos va a matar en el siguiente golpe Así que a este creo que la ganamos ya, ¿eh? ¡No! ¡Pos crítico! Ni siquiera hubo que pensar Ni siquiera hubo que pensar ¡Vamos, Marta! No, es tremendo Sí, por la experiencia Porque perdimos todo Hasta llegar como a las 1050 1080 Que ahí es cuando empezamos A poder pelearla Este, se me hace que el combo Está bien que no tenemos práctica Con el combo Lo que acabamos de armar Pero se me hace que el combo Es para tener un espacio Entre las 800 copas Y las 1100, ¿no? Sí, sí Por encima de las 1100 Empieza a costar Porque te empiezas a encontrar Con Termis Y aunque tenga la carta De coste cero Necesitas llegar con muchas energías Y cartas Para ir bien contra el Termis Claro Es complicado Pero bueno, J. Daza La verdad que muchas gracias Por la ayuda Por el apoyo Y te digo Si te parece Lo podemos hacer Hacemos una serie Te venís al directo Armamos con Vito Ahí en directo Y hasta después lo sorteamos Sí, sí Estaría perfecto Dale, che Un abrazo Bueno chicos Ahí teníamos un poquito De los tips Todo El porqué De las cartas El porqué De utilizar Determinadas estrategias Para los tanques Para los backlaners Está bueno Si quieren estar los chicos Trayendo a J. Daza Y hago una serie con él Una vez cada 15 días Nos hacemos un combo Muy barato De hecho Los combos baratos Siempre los sorteo yo ¿Sí? Los sorteo a la comunidad Bueno Este ya fue ganado Este lo sorteé en Instagram Y ya está ganado Ya lo ganó una chica Bueno Voy cerrando por ahora Si les gusta la serie Déjenme en los comentarios Y nos vemos chicos Chao